hola mi gente como están todos espero que estén muy bien les traigo otro repaso de dragon ball héroes ha sido ya un mes ya saben como es tradicional el review del mes de dragon ball y este capítulo fue la batalla de los waifus en esto vemos la pelea de Aos contra Kronoa las dos de ellas en su forma adulta que les les digo honestamente les queda muy bien este look con pelo largo si viene de ser más adulta me encanta este look y vemos como es que las dos de ellas pues bastante fuertes bastante bella una distracción en realidad pero vemos como es que las dos de ellas pelean obviamente cada quien por su su objeto lo que quieren ellos su deseo pero vemos como es que al final kronoa no le queda su no tiene suficientemente poder para poder derrotar a Aos y vemos como es que Aos casi lo destruye y si no fuera por la salvación inesperada de goku quizás kronoa quizás pudiera muerto seamos honestos pero vemos como es que goku también de la nada viene y es nuestro goku viene y salva a kronoa de de perder vemos que él viene y pues le dice mira en la competición que creas es está todo bueno y todo está chido y todo pero el problema es que van a morir gente realmente vas a destruir esos universos y vemos como es que ella pues no le importa pero vemos que goku no le queda otro que ser serio y vemos que goku va contra Aos va otra instint vemos que él le da problema a Aos ni siquiera está con su versión muy si no está en la versión UI entonces vemos como es que él le meten problemas a Aos y casi 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 le gana goku a Aos obviamente tuve sido un poco de plot porque vemos que ellos pues son como dioses y deberían estar en un nivel un poco más alto pero lo que me gustó de aquí es que goku no le importó eso sabemos como es que como es él al final del día goku busca cualquier oportunidad que él pueda tener que poder pelear a alguien poderoso y en este caso fue ella pero qué bueno que llegó goku a poder ayudar pero aunque él casi pudo ganar sabemos de que en esta forma no pueda estar en ello por mucho tiempo entonces vemos que después del ataque pues vemos que Aos y a admira goku por lo fuerte que es pero que tiene que ser destruido entonces después de esta pelea que tuvieron vemos que ella aún está de pie no ha perdido pero que sabe que goku es un peligro para el universo entonces hay que destruirlo pero al final del capítulo vemos algo un poco inesperado vemos como es que mechikabura que alguien que no hemos visto en mucho tiempo en esta serie estuvo observando la pelea que tuvo las waifus cuando tomó también goku pero vemos que él estaba observando desde la distancia y de la nada vemos como es que de migra mata a machikabura y vemos como es que él le dice tu reino va a ser mío ahora yo soy el que va a tener control sobre todo lo que está en tu reino y vemos como es que él empieza a observar mientras está muriendo está observando o observando sus poderes y poco a poco vemos como es que de migra está pues disfrutando el hacer esto de migra entonces un capítulo un poco un poco interesante vemos como es que estuvo los waifus algo que para mí fue lo mejor del capítulo obviamente y al final pues un poco inesperado pero vemos que ahora de migra se va a meter nuevamente en lo que es la historia entonces eso es todo de parte mío ojalá que estén le han gustado si es que ustedes han visto al final del vídeo y de verdad les gustan este tipo de contenido por favor dejen like comentan y suscríbanse comparte con sus amigos para que así también pueden ellos ver esto y también podemos crecer como comunidad muchas gracias nuevamente les digo cuídense y los veo en la próxima